A la ti... ¡No! ¡No lo repites! A la guagua, guagua, titi A la ti, 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 guagua A la ti, ti, ti Di guagua ya Que lo repita Que lo repita Señorita Señorita ¿Pero qué es eso? Margaria, mira, al hogar Mira, al hogar Una sardina Una espalaya, ya me cansé Vete a la mierda, cuando me tocas a mí te cago